Fue como fue Me equivoqué, creí que era eterno despertar en tu piel, no sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas fríe en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Que aún te amo al pensar que has sido mi peor error ¡Oh! ¡Oh! Con mujeres y su corazón de alma Es como es, aquí no queda nada y hoy me toca perder Tal vez, si tu ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas fría en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pensar que has sido mi peor error Oh 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 Gracias por ver el video.